Ahí está. Buenos días, me presento el interno Landis Rodríguez Martín Darío, quien les habla, interno alojado en el módulo 5, ala 4 de la Penitenciaría de Almafuerte, de Luján de Cuyo de Mendoza. Este escrito va dirigido al señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, al señor Gobernador de la Provincia Rodolfo Suárez, al señor Juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, a la Suprema Corte de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos. Y queremos hacerles saber lo siguiente. Queremos hacerles saber que nos dirigimos a ustedes, los internos del módulo 5, ala 4, amparándonos en la Ley 23.098, artículo 440, de la Ley 67.30, 7.007, artículo 43, 1.18.75 de nuestra Constitución Nacional. Queremos hacerles saber que el día 27 de mayo del corriente año, nos declaramos en huelga de hambre pasiva a raíz de los siguientes motivos. 1. En esta ala somos una gran cantidad de internos que nos encontramos en tiempo y forma y con todos los requisitos que la ley exige para acceder y a obtener libertades condicionales y asistidas. 2. Otra gran cantidad de internos se encuentran mal condenados, ya que pueden aportar sus fundamentos suficientes para que se les realice una reapertura de juicio, una revisación de pena y de causa. Acá nos dirigimos y hacemos referencia a las perpetuas, que no permiten una reincensión social adecuada. 3. Otra gran cantidad de internos que, estando pasado de los términos para recibir su beneficio, todos estos internos cumplen con los requisitos que la ley exige. Sin embargo, se les ha hecho caso omiso a lo que prometiera y expresara el señor Presidente de la Nación y el doctor, señor Juez de Ejecución Sebastián Sarmiento. ¿En qué contaba esto? Esto contaba en que aquel interno que reuniera los requisitos exigidos para los beneficios se le iban a otorgar por el hecho de que hay sobrepoblación penal y con gente que ya no debería estar acá por ley para una mejor prevención del contagio del COVID-19, coronavirus. En este lugar, donde el sistema penitenciario está atrasado varios meses con los pedidos de beneficio que nos tienen que ser otorgados en tiempo y forma por la ley amparándonos en nuestra Constitución Nacional, esto no fue así, ni mucho menos. Seguimos sin respuesta alguna y exponiéndonos a contraer la pandemia. Necesitamos y pedimos que se nos excluya de lo que está pasando, por ejemplo, en establecimientos penitenciarios como los de Varela, de Voto, Río Negro, donde en estos lugares ya se encuentran infectados internos por el virus. Punto número 4. Sin motivo alguno, nosotros queremos enfrentarnos a ustedes y perder un diálogo lógico. Todo lo contrario, nosotros como internos siendo marginados y discriminados por la pandemia que vive la sociedad y el mundo, que todos sabemos, por esto mismo nosotros queremos y solicitamos que con todo el respeto que ustedes y nuestra sociedad se merecen, llegar a un diálogo correcto, respetuoso y fluido, para así poder resolver de la mejor manera posible nuestra situación. Como también queremos hacer especial hincapié en las mujeres privadas de su libertad, que son madres de bebés con alto riesgo de contagio a través de los lazos de lactancia, de visita de madres a hijos. También queremos hacer hincapié en la gente de mayor edad, que es más vulnerable al virus, con enfermedades crónicas. A todas estas personas se les prometió recuperar de alguna forma su libertad, siempre y cuando reunieran los requisitos del beneficio pedido, ya que la pandemia así lo agravaba. Punto número 5. A todo lo expuesto y explicado en este pedido, solicitamos como solución única que los 28 internos del módulo 5 a la 4 seamos atendidos personalmente, individualmente y en persona, que esto significaría que cada interno tenga la posibilidad de hablar con el juez, el señor Sarmiento, sin ningún tipo de intermediarios. Este es para que cada interno pueda expresar y explicar sus motivos ante el señor juez, para hacernos entender cada uno a su forma y manera, ya que, por ejemplo, hay internos analfabetos que no van a saber expresarse ante usted. Por esto pedimos designar nosotros otro interno que lo acompañe, lo ayude a expresarse y a darse a entender a usted correctamente. Número 6. No todo lo que exponemos son exigencias, ni mucho menos incoherencias, ya que estamos muy agradecidos a que se nos otorgó que nuestra familia nos pudiera depositar un teléfono celular para poder tener información y comunicación hacia afuera con la sociedad y nuestra familia, ya que el COVID-19, esta pandemia, nos impidió y nos cortó nuestras visitas con nuestros familiares. A raíz de nuestros pedidos, no queremos sufrir ninguna represalia, ni quita de dicho teléfono por parte del servicio penitenciario. Sin nada más que agregar, los saludamos muy atentamente y quedamos a la espera de una respuesta favorable. Desde ya, muchas gracias. Gracias. Fuerza para todos, somos todos seres humanos y todos tenemos nuestro derecho para representar una sociedad, así que no es nuestro beneficio en el tiempo y forma. Muchísimas gracias.